Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a Escuela Manos Creativas. El proyecto que les vamos a compartir el día de hoy es la decoración de este precioso cuadro utilizando las flores que elaboramos anteriormente. Espero que les guste el proyecto. Comenzamos. Para comenzar necesitamos nuestras plantillas para los ornamentos que lleva el cuadro. Este es el centro, que es lo que es el camafeo y alrededor. Y estas son las que van en las esquinas. Las protegemos con una bolsa plástica y vamos a comenzar el diseño. Una vez que la colocamos en el plástico, vamos a medir para cada pieza. En este caso aquí un cuarto, un octavo, un octavo. Entonces sacamos todas las medidas. Recordemos que si hacemos esta cuarta parte de aquí es lo mismo la otra. Esta otra de aquí y esta otra de acá. Las podemos medir todos juntos, pero ya nos puede ir secando. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Primero comenzamos con lo que es el óvalo. Amasamos bien la media cucharada de porcelana fría. Estiramos hasta que nos quede de esta medida. Una vez que estiramos nos va a quedar así el cordoncito. Este tiene una medida de 44 centímetros. Vamos a colocar pegamento. Ya depende de nosotros donde queramos comenzar. Pero recordemos que como le cortamos la parte cerrada aquí, entonces no necesitamos preocuparnos porque no se va a ver la unión. Vamos a comenzar. Vamos a cortar la parte de aquí así en forma cerrada para que el cordoncito quede parejo. Como en este caso vamos a comenzar desde arriba. Lo colocamos bien y vamos a formar lo que es el óvalo en esta parte de aquí. Ahora para terminar vamos a hacer el mismo corte, solo que case en esta zona de aquí para que quede el cordoncito con la misma forma que va a llevar. Ni se va, no se va a anotar. Ahora para darle forma de cordoncito, ya que tiene esta parte aquí cerrada, vamos a continuar marcando todo el derredor. Así como hemos hecho anteriormente. Continuamos con la forma cerrada porque así se va formando como que sigue un cordoncito. Hacemos todo el derredor igual. Una vez que lo terminamos nos va a quedar así. Ahora vamos a hacer esta parte de aquí. Recordemos que vamos a amasar bien. Formamos una bolita. Y vamos a estirar hasta que nos quede del tamaño de esto. Y vamos a formar como que es una letra S. Estiramos bien. Y vamos a enrollar los extremos. Para un lado y para el otro. Para formar como que es una letra S. Y vamos a colocar en esta parte de aquí. Así de esta forma. Solo que recordemos que para que case bien y cuando lo desprendamos a desprender todo junto. Lo que va pegando con esta parte de aquí hay que irle colocando pegamento. Vamos a estirar este otro. Este otro es igual. Solo que es una S inversa. Lo vamos a amasar. Formamos la bolita. Estiramos. Recordemos que la medida de estirar en este caso. Este tiene 6 centímetros. Pero lo que vamos a ir estirando ahí nosotros se puede ir midiendo sin problema. Colocamos la otra. Encontrándose con la que tenemos aquí. Y donde pega le vamos a colocar pegamento blanco. Estas son iguales que hicimos en la lata. Amasamos bien. Tomamos una bolita. Y vamos a estirar. Solo que en este caso un extremo. Tenemos que dejarle bastante puntita para que case en esta parte de aquí. Y el otro lo dejamos como un poquito de cabecita. Como que si fuera un pistilo. Estos tienen que medir 8 centímetros. Vamos a enrollar. Acordémonos de dejarlo así un poco abierto. Porque vamos a ir viendo que tanto necesita enrollar. Y al extremo. Vamos a colocar pegamento blanco. Hacemos que case en esta parte de aquí. Damos la vuelta. Y aquí donde pega con la otra. Le vamos a colocar el pegamento blanco. Antes de hacer esta. Que es aquí. Que es también de un octavo. Tenemos que hacerla de un cuarto. Que está aquí. Porque esta es una sola pieza que va a ir hasta acá. Y vamos a ir haciendo lo mismo. Vamos. Vamos. Estiramos. Como es bien larga esta. Entonces tenemos que dejarla lo más larga posible. Así de la misma forma. Vamos a darle vuelta aquí. Y ya nos va a quedar el extremo. Si nos queda muy corto. Lo único que tenemos que ir haciendo es. Estirando esta parte de acá. La que enrollamos. Colocamos pegamento blanco. Vamos a colocar en esta parte de aquí. Que pegue con las otras de acá. Que de la vuelta por este extremo. Y aquí enrollamos. Ahora sí vamos a hacer esta parte de aquí. Usamos. Vamos a estirar. Un poquito más. Y vamos a enrollar esta zona de aquí. Colocamos pegamento blanco. Y vamos a acomodar en esta parte de aquí. Vamos a levantar esta un poquito. Enrollamos. Y ahora sí. Vamos a pegar. Hacemos lo mismo con las otras tres. La vez que ya hemos hecho las últimas tres. Nos va a quedar así de esta forma. Entonces este es un cuarto. Vamos a hacer lo mismito. Para este lado de acá. Lo mismo en este extremo de acá. Y en esta parte de aquí. En esta. En este caso. El dibujo no lo lleva. Pero aquí lleva tres. Tres. Tres gotitas. Ocupamos para ellas. Un. Un cuarto de cucharadita. La medimos. Igual que hicimos con la de la lata. Vamos a estirar. Partimos a la mitad. Esta mitad es una sola pieza. Y la otra mitad vamos a sacar dos. Amasamos bien. Hacemos una gotita. Igual estas otras dos. Vamos a amasar bien. Y hacemos gotita con cada una. Estas las vamos a pegar. Hasta que tengamos la pieza del otro lado. No la podemos pegar antes. No hay problema. Cuando colocamos pegamento blanco. Vamos a colocar primero las de los lados. Aplanamos un poquito. Y luego la que va en. En medio. Esto es para que esto forme la parte de arriba. Lo dejamos secar. Podemos. Con dos horas. Ya lo va. Ya se puede desprender él sin problema. O lo dejamos secar de un día para otro. Una vez que él seca. Ya sabe que se desprende bien toda la pieza. Y nos va a quedar así. Yo lo hice en porcelana natural. Porque me gusta el efecto que da. Al colocarle la pintura en blanco. Ahora vamos a hacer los ornamentos. Que van en las esquinas. Son del mismo modo. Aquí va. Este dibujo lo lleva sobre la flor. Porque necesitamos comenzar desde aquí. Hasta acá. Si se fijan. Cada uno es de un octavo de cucharadita. Y lo vamos a ir haciendo de la misma forma. Este comienza aquí. Y el otro aquí. Para colocarlos así. Y de ahí sobre de ellos. La flor. Pero en este caso. Este sí. Vamos a tratar de sacar una sola pieza. De aquí hasta acá. De la misma manera. Por eso está en la flechita. Para hacer esto. Vamos a hacerles la muestra de este nada más. Porque este es igual que los de los otros. Una vez que preparamos las medidas. Recordemos que este lado lleva tres. Y este lado lleva cuatro. En este caso tengo un octavo de cucharadita. Pero solo lleva la mitad. Vamos a comenzar con esta parte de aquí. Porque es la base. Es un cuarto de cucharadita. Comenzamos bien. Y vamos a estirar. Recordemos de siempre dejarlo con la puntita de acá. Que quede. El extremo de acá. Que quede en puntita. Perdón. Y la parte de acá que quede redondeada. Vamos a estirar. Y vamos a ir midiendo. De esta parte de aquí. A que dé la vuelta. Aquí yo quiero que dé un poquito más de vuelta. Entonces la voy a estirar un poquito más. Ahora aquí vamos a enrollar el extremo de este. Y vamos a colocar de esta forma. A que termine aquí. Y enrollamos bien. Y aquí tenemos esta. Esta de aquí. Si ustedes se fijan. Va a ir pegada aquí. Pero va a dar la vuelta acá. Vamos a estirar de la misma manera. Que ese extremo quede en puntita. Y la vamos a ir. La pauta es irla midiendo. Pero si ustedes ocupan saber la medida. Está entre 11 y 12 centímetros. Cada una de estas de largo. Medimos en esta zona de aquí. Damos la vuelta. Y aquí yo quiero que enrolle un poquito más. Entonces esta medida 11. Vamos a dejarla de 12. Enrollamos este extremo. Y vamos a colocar pegamento blanco. En este caso. Un poquito pegamento blanco acá. Para que no se me mueva. Recordémonos que cuando el seca. La podemos desprender con facilidad. Vamos a colocar pegamento blanco. En esta parte de acá. Porque queda sobre de este extremo. Pegamos aquí. Seguimos al diseño. Y vamos a enrollar aquí en este extremo. Nos va a quedar así de esta forma. Uno sobre otro. Esta parte de aquí lleva un octavo de cucharadita. Estos dos son de un cuarto. Aquí está la medida. Y esta de un octavo. Y ya vamos a hacer lo mismo. Enrollamos este extremo. Vamos a afinar un poquito más aquí. Y vamos a colocar pegamento blanco en esta zona de aquí. Para que se pegue bien. Y enrollamos. Ya nos va a quedar aquí así de esta forma. Tenemos que dejar secar para colocar lo que son las flores. Hacemos lo mismo con este extremo de acá. Solo que acordémonos que estas van diferentes. La primera que vamos a hacer es esta que va de aquí hasta acá. Luego vamos a hacer esta. Y por último estas dos. Una vez que ya tenemos listas las cuatro piezas. Vamos a colocar la que va aquí. Que es la de abajo primero. Que es de un cuarto. Luego colocamos la que va sobre. Pegamos bien este extremo de aquí. Y aquí vamos a darle la vueltecita. Y ahora vamos a pegar estas dos. Esta que es de un octavo de cucharadita. Y esta que va aquí. Que es de la mitad del octavo de cucharadita. Y listo. Ya tenemos la parte de aquí. Ahora vamos a hacer lo que son las florecitas. Para las florecitas. Vamos a colocar en esta. A pegarla. Vamos a colocar un poco de pegamento en esta zona de aquí. Y vamos a colocar un cuarto de cucharadita en color verde. Una vez que medimos el cuarto de cucharadita en color verde. Vamos a estirar y aplanar en forma de una. Como que vamos a hacer una tortillita. Pegamos bien. Aquí tengo yo ya las florecitas hechas. Estas se hacen como las que tenemos ahí. El paso a paso que les compartimos anteriormente. Y las vamos a colocar. En esta zona de aquí. Van tres que son como un poquito más grandecitas. Tratemos de que queden bien pegadas. En lo que es la. En lo que es la parte en verde. Para que no se nos vayan a desprender. Esta es de aquel lado. Esta es la más grandecita. Vamos a pegar aquí. Estas se hacen igual que las flores del centro. O sea. Se comportarán a natural. Y solo se les va tiñendo la parte del. Del centro de la florecita en rosado. Así de esta forma. Ahora vamos a colocarle lo que son las hojitas. Falta una flor más aquí. Aquí tengo otra. Colocamos la que va aquí. Ya nos queda así de esta forma. Colocamos las hojitas. También las podemos hacer por separado. Dejar que estas piezas sequen. Y después hacer el arreglo. Una vez que esté en el cuadro. Pero lo mejor es tenerlo listo. Las hojitas solo recordemos que necesitamos que lleven una vueltecita. Cuando las armamos aquí. Para que puedan incrustar bien. Cuando las vamos a colocar. Ya en la cantidad de hoja. Ya depende de nosotros. Cuántas queremos ponerle acá. A la regla. No queremos que se mire. Ya depende. Como le digo siempre. Del gusto de cada quien. Y vamos a tonalizar un poquito. Siempre las hojitas en rosado. Para que queden a tono. Sonalizamos. Recordemos que podemos utilizar gices. Estas que en este caso. Las mías son sombras para ojos. Y funcionan igual. De la misma forma. Solo para darle un poquito de. De naturalidad. Y el contraste a lo que son las florecitas. Que perdón. Las hojitas. Así de esta forma. Dejamos secar. Y luego vamos a desprender. En este caso. Estas que van aquí. Yo las hice por. Por separado. Esta va para este lado de aquí. Y esta para acá. Para que cuando las peguen el cuadro. Queden. Queden juntas. Pero la podemos hacer igual que esta. Esto ya. Pero lo hice así. Para poderlas pintar en blanco. Porque queda como más cómodo. Ahora vamos a pintar en blanco todo. Utilizarlo para proteger aquí. Y vamos a. Aquí ya tengo yo las dos esquinas ya. El de las flores. Porque dos son con este tipo de flores. Y las dos de acá. Vamos a colocar la pintura blanca. Esta pintura blanca. Látex. Exteriores. La pueden hacer directamente. En porcelana blanca. Si ustedes quieren. Pero a mí me encanta. El. El efecto que les da. Cuando ponemos la pintura en blanco. Pero como les digo siempre. Eso ya depende. Como le guste a cada quien. Vamos a hacerlas así. Y vamos a pintar también. De la misma forma. El. El camafeo. Vamos a darle. Porque está en porcelana natural. Vamos a darle. Color blanco. A todo él. Así de esta. De esta forma. Una vez que lo terminamos de pintar. No va a quedar así. Vamos a dejar secar. Todas las piezas. Para. Para continuar. Ahora vamos a preparar. Lo que es. El. El cuadro. En este caso. En este caso. Yo aquí tengo mi. Mi marco. Mi marco listo. El marco. Y el fondo. Está pintado en rosado. Pero no sé si ustedes pueden apreciar. Llevo un poquito. Como pareciera. Como textura. Para lograr este efecto. Este es el. La parte de atrás. Digamos. De otro. De otro cuadro. Lo pinto en rosado. Luego voy a agregar. Pegamento blanco. De pintura. Y voy a. Y coloco en. Sobre él. Un pedacito de. De blonda. Aquí reciclo. Lo recorto bien. Y esa blonda. La pueden dejar así. En este color. O volverle a pasar. Un poquito de. De pintura en rosada. Mezclada. Con un poquito de pegamento. Para que quede bien adherida. La blonda. O la tela. A la. A la base. Y de ahí la colocamos. En su marco. También se le puede poner. Sobras. De este. De estos arreglos. Que se usan. Este. Como tela. Como para los arreglos. De la. Los arreglos. Bueno. Hacen los arreglos florales. Entonces queda. Bien lindo. Porque queda como con textura. Y con diseño. En la parte de arriba. Pero. Este lo venden para. Para arreglos florales. Así los rollitos. Pero como les digo. Yo siempre ando buscando. Lo que sea más práctico. Y tenemos una blonda ahí. Y si ya está del mismo color. Pues excelente. Si no. Vamos a. La pintamos. Y ya. Ya la tenemos así. Listo. Ahora vamos a armar. Lo que es. El cuadrito. Primero colocamos. Lo que es. El ornamento. Del camafeo. En el centro. En este caso. Este esquinera. Va a ir acá. Este lado. El contrario. Y aquí. Vamos a armar. Las que son. Las. Solo blanquitas. Las flores. Y hace falta. Las flores. Nada más. Para completar. Ahora bien. Las flores que hicimos. Son. Son estas. Estas tres. Las que habíamos hecho. Anteriormente. Pero para el cuadro. Para armar el cuadro. Bien. Vamos a necesitar. De los. Botoncitos. Vamos a necesitar. Tres. Así ya. Con sus hojitas. Y de la rosa. Vamos a necesitar. Una grande. Una mediana. Con segunda vuelta. Y una pequeña. Solo con una vuelta. De los pétalos. Para estas. Esta es la que hicimos. Vamos a. A girar. Con suavidad. Para sacarle el alambre. Para sacarle el alambre. Porque. La necesitamos así. Sin alambre. Igual la pequeña. Lo único. Lo único. Que necesitamos. Que vaya con hojitas. Y que quede con el alambre. Son los. Botoncitos. Para comenzar. Voy a despejar. Nuevamente. Aquí. Este. Antes de pegarlo. Voy a. Sombrear un poquito. En color verde. Esta parte de aquí. De lo que es el fondo. Lo vamos a hacer. En verdecito. Esto lo voy a hacer. En este caso. Con sombras. Pero como les digo. También pueden hacerlo. Con. Con gices. Esto queda. Muy bien. Vamos a utilizar. De las dos. La verdecita. Claro. Y la verde. Se va a ir integrando. Perfectamente. Y vamos a hacerlo. A medida. De todo el. Qué bonito. Se refleja aquí. Lo del diseño. De abajo. A la medida. De lo que es el óvalo. Una vez que terminamos. Nos va a quedar. Nos va a quedar. Así. Ahí nos queda formado. El óvalo. Recordemos que la parte del centro. Un verde un poquito más oscuro. Y alrededor un verde más claro. Para darles en medio de contraste. Ahora vamos a colocar. A pegar lo que es el camafeo. Para pegar este del centro. Para pegarlo. Me gusta más con silicón líquido. Porque en la parte de abajo. Como es sintética. Y la. Y la porcelana. De esta pieza. En este caso. Ya se contó. Si colocamos pegamento blanco. Todo alrededor. Y lo vamos a pegar. Perdón. Silicón líquido. Una vez que colocamos. El silicón líquido. Entonces. Ahora sí. Lo pegamos. En esta. En esta parte de aquí. Tratamos de que se. Que se adhiera bien. Para que no se nos vaya. A desprender. Así de. De esta forma. Una vez que ya está pegado. A este. Vamos a pegar. En este caso. Estas de aquí. Si las podemos pegar. Con pegamento blanco. Porque van sobre. Lo que es la madera. Y tienen la forma. De la. Bien. De la. De la esquina. No. No. No corremos el riesgo. Que se nos vaya a desprender. Colocamos pegamento blanco. A todo alrededor. Y pegamos las dos. Una vez que. Las pegamos. Nos van a quedar así. Ahora vamos a tonalizar. En esta parte de aquí. Como que. Donde va alrededor. De la flor. Para que quede. Un poquito de. De medio. De contraste. Donde va la. Como que hiciera. Un poquito de sombreado. En lo que es el cuadro. Vamos. Hacemos lo mismo. Con la de arriba. Vamos a regar. Un poquito más. Para que no se mire. Como tan. Tan circular. Ahí se mira circular. Porque hay como una. La forma de un ojito. Sombreamos. Toda esa parte de ahí. Igual la de arriba. Una vez que hemos sombreado. Las dos. Nos van a quedar así. Ahora para continuar. Vamos a hacer. Las otras esquineras. Vamos a ocupar. Para esta parte de aquí. Un cuarto de cucharadita. Para cada una. En color verde. Amasamos bien. Y hacemos igual. Que hicimos con. Con estas. Hacemos una bolita. Luego aplanamos. Y vamos a hacer. Como una ruedita. Una tortillita. Que así. De esta forma. Esta la vamos a pegar. En la esquina. De la madera. Así directamente. Pegamos bien aquí. Para aquí pegar. Las otras dos piezas. Ahora vamos a. A colocar esta. Que quede bien pegada. Esta son. Y le ponemos pegamento. A toda la. A toda la pieza. Para que se adhiera bien. Pegamos una. Y pegamos la del. La del otro lado. Así de esta forma. Así hacemos las dos. Esquinitas. Ahora vamos a colocar. Lo que es la. La flor. Vamos a colocar. La flor. La flor. En esta parte de aquí. La presionamos bien. Que nos quede. Que quede bien pegadita. Y vamos a colocar. Lo que son. Las hojitas. En este caso. Lleva dos. Dos hojitas. Colocamos una. Por este lado. De acá. Y la otra. En esta zona. De acá. Bajamos bien. Bajamos bien. Bajamos bien. Vamos a colocar. Lo que son las gotitas. De la parte de arriba. En esta parte de arriba. Para que haga bien. Lo que es la. La esquina. Y tonalizamos. Igual que hicimos. Con estas de aquí. Vamos a tonalizar. La parte de aquí. Un poquito. Y en este caso. Aquí me falta tonalizar. Lo que son las. Las hojitas. Y vamos a tonalizar. Aquí. Esta esquina. De aquí. Un poquito menos. Porque la. La pieza. Es como que. Un poquito más pequeña. Hacemos lo mismo. Con la del otro extremo. Una vez que terminamos. Nos queda así. Nuestro. Nuestro cuadro. Se mira. Precioso. Ponerlo aquí. Por horizontal. Para que se aprecie mejor. Ahora. Vamos a darle. Con la pintura en blanco. Siempre. Unos toquecitos. A lo que es el marco. Vamos a colocar. De la misma pintura. Que. Que. Que colocamos. En esta parte de aquí. Para rebajar. La. La esponjita. Pasamos primero. En la parte. De la porcelana. Para que no nos quede. Tan. Tan cargado. Así de esta forma. Entonces. Es poquito. Lo que se va a notar. Ya. Como les digo. Yo siempre. El color. De la decoración. Ya depende. De cada quien. En este caso. Lo estoy haciendo así. Porque quiero todo. Pues. Decorando. Mi tallera. Así estilo. Chavichic. Entonces. Quiero que lleve. Bastante. Rosas. Y que lleve. Bastantes. Acentos. En rosado. Hacemos lo mismo. A todo el de alrededor. Una vez que terminamos. De colocarlo. Lo que va en blanco alrededor. Nos queda así. De más tierno todavía. Para lo que va al centro. Donde vamos a colocar. El arreglo floral. Vamos a medir una cucharada. De porcelana fría. Partimos a la mitad. O medimos. Dos. Dos medias cucharadas. Vamos a amasar bien. Y vamos a hacer un. Un cilindro. Como que es un óvalo. Así de. De esta forma. Colocamos pegamento blanco. En esta parte de aquí. Para que se adhiera bien. Lo que es la. La porcelana. Y lo vamos a rebajar un poquito. Lo pegamos bien. Y recordemos. Que le vamos a dar. Un poquito de textura. Puede ser. Con un palito de madera. Con la herramienta. Que tenemos. De las. De las agujas. Con lo que nosotros tengamos a mano. Igual se puede. Con. Con el extremo. De lo que son las tijeras. Y el efecto. Queda. Igual. Esto ayuda. A que se pegue mejor. La porcelana. En lo que es la tela. Y el fondo. Del cuadro. Y que si se mira. Alguna. Algún pedacito. En el arreglo. No se nos va a mirar raro. Vamos a presionar. Más fuerte. Para que se pegue. No se nos va a mirar raro. Cuando. Cuando se note. Hacemos lo mismo. A toda la pieza. Lo primero. Que vamos a pegar. Son los. Los botoncitos. Los tres botoncitos. Vamos a colocarle. Pegamento blanco. Por la parte de atrás. Al. Al que es. Al que tengamos aquí. Que sea más larguito. Y vamos a acomodar. De esta forma. Que pegue. Como un poquito. Acá. Y que se pegue bien. En esta parte de. De aquí. Ahora vamos a colocar. El mediano. Y que cruce. En esta zona de aquí. Pegamento blanco. Pero recordemos. Que necesitamos. Que quede bien. Bien pegadito. Uno con otro. Entonces. Vamos a medir. Un cuarto de cucharadita. Pegamos. Y vamos a colocar. El segundo. Así. De esta forma. Por eso. Ellos ya están. Con sus. Con sus hojitas. Vamos a darle textura. También a esta parte de aquí. Texturizamos. Y que se pegue. Que se pegue bien. Como les digo. Siempre. Por si. Por si se nota. Por si. Por si. Por si. Como les digo yo. Aquí así. Ah. O hacemos lo mismo. Vamos a levantar un poquito. Para que quede por arriba. Para pegar en esta parte de aquí. Lo que es el tercero. Vamos a hacer lo mismo. Con el tercero. Y lo vamos a cruzar. Para esta zona de. De acá. Y que se. Que vayan quedándonos las ramitas. Como por la parte de abajo. Ya solo así. Con. Con los botoncitos. Se mira precioso. El arreglo. Ahora vamos a colocar. La flor grande. Va en esta zona de aquí. La más grande. La segunda mediana. En esta parte de aquí. Y aquí por último. Va la. La más. La más pequeña. Así de. De esta forma. Entonces. Ellas obviamente. No van a pegar bien. En la parte de. De abajo. Vamos a partir. Otra. Otra pieza de estas. Para colocarles. En la parte de abajo. Para que peguen bien. Lo que son. Las rosas. Y lo que son. Las hojas. Estiramos. Y hacemos. Una. Como que es. Una tortillita. Removemos. La flor. Y vamos a colocar. Pegamento blanco. En esta zona de aquí. Igual damos. Textura. Casi no se va a ver. Pero lo vamos a hacer. Para que se pegue mejor. Y por si por si. Así de esta forma. Ahora si colocamos. Lo que es la. La rosa. La rosa más grande. Suficiente. Pegamento blanco. Y lo vamos a ubicar. En esta zona. De aquí. El cuadro. En este caso. Va a estar bien arriba. Entonces. Tengo que hacerla. Con proyección. Hacia abajo. Para poderla. Apreciar. Porque una vez. Que lo cuelga en la pared. No se va a apreciar. Si la dejo para enfrente. O para arriba. Vamos a hacer lo mismo. Para esta de aquí. Colocamos una bolita. Aplanamos. Y vamos a pegar. Y peinamos bien. Para que se integre bien. Y pegamos. La siguiente. Rosa. Igual también. Con proyección. Hacia abajo. Para poder. Para que se aprecie bien. Nuestro cuadro. Y por último. Va a estar. Voy a meterlo más. Este de aquí. Va a estar. Esta que es la más. Más pequeña. En esta parte de aquí. Vamos a hacer lo mismo. Dame un poquito de textura. Y pegamos. Igual recordemos. Con proyección. Hacia abajo. Para que se pueda apreciar bien. Nuestro. Nuestro cuadro. Así de. De esta forma. Ahora vamos a colocarle. A lo que son las flores. Le vamos a colocar sus hojas. Para las hojitas. Aquí las tengo yo. Listas. Estas ya están. Son grandecitas. Y vamos a. A ubicarlas. En esta parte de aquí. Colocamos pegamento. Y colocamos pegamento blanco. En esta zona de aquí. Para ir colocándoles en la parte de abajo. Y hacerlas que pegue en lo que es la porcelana que tenemos ahí. Para que no se nos vayan a desprender. En este caso. Vamos a colocar dos aquí en la parte de arriba. En la parte de. En este extremo. De la parte de que va aquí. De esta otra rosa pequeña. Vamos a colocar una. En esta de aquí. Que es la mediana. Vamos a colocar dos para abajo. Y dos para. Para arriba. Voy a rectificar. Que aquí. Aquí no hay. Porcelana. Entonces voy. Para pegar bien la hoja. Porque no quiero que se me desprenda. Voy a colocar una. Media cucharadita de porcelana. Ahí depende siempre. Cuanto querramos poner nosotros. Porque se va. Para que se pegue. Se peguen bien las piezas. Cuanto ocupamos. Y vamos a colocar en esta zona de aquí. Para que nos queden bien pegaditas las hojas. Igual texturizamos. Para que se adhiera bien. Y por si se mira. Vamos a colocar una hojita aquí arriba. La otra aquí en esta zona. Y la tercera. Aquí tres. Ya depende de nosotros. Cuántas hojas querramos ponerle al. Al arreglo. Esta le pasa lo mismo. Le necesito un pedacito de. De porcelana aquí. Le voy a poner un pedacito más pequeño. Más o menos como de un octavo. Lo pegamos. Lo pegamos en la parte de abajo. Texturizamos. Y ahora sí. Vamos a volver a colocar la hojita. Para que quede bien pegadita. En esta zona de aquí. Para mi gusto. Aquí en esta parte de aquí. Le hace falta una hojita más. Para que quede. Todo el arreglo bien. Como que bien. Bien prondoso. Entonces vamos a hacer lo mismo. Como les digo. Y ahí va a ir dependiendo. Del gusto de cada quien. De la parte. Porque esta ella es. Es estética nada más. Entonces vamos a ir viendo. Como nos gusta a nosotros. Y así vamos a ir ubicando. Lo que son las. Las florecitas. Las hojitas. Y las florecitas. Quería en este caso de aquí. Una más. Una parte de aquí abajo. Ahora sí. Así me gusta. Como está quedando. Y para el último toque. Como les digo yo. Esto es. Esta decoración. Es chavichiqui. Lleva bastante. Bastante rosa. Entonces vamos a colocarla. En esta parte de aquí. Pueden ir pintadas también. O podemos hacerlas igual. Pero en este caso. Yo tengo varias rositas aquí. Entonces voy a. Voy a pegarla. Ya. En la distribución. Pues ya depende. De como nos guste. A cada quien. Colocamos una gotita. De. De pegamento blanco. Estas rositas. Me quedaron a mí. De la. De la taza. De la muñequita. Con lo que es la. La mamá y la hija. Las vamos a ir pegando. A todo el resredor. Una vez que las pegamos todas. Nos queda con este efecto. Así como que fuera floreado. El fondo de aquí. También podemos utilizar. Una tela floreada. Para forrar esta parte de aquí. Pero en este caso. Yo quería hacerla. Quería hacerlo así. Vamos a colocarlo así. De forma rectangular. Para apreciarlo bien. Vamos a ver si subiendo la cámara. Se puede apreciar bien todo aquí. Bueno no. No definitivamente. Está muy grande. Y no. Lo más que puedo subir la cámara. Es aquí así. Pero listo. Aquí está ya nuestro proyecto. Podemos colocarle también. Otros detallitos en verde. Si queremos. Pero solo así. Ya está precioso. Espero que les haya gustado la clase. Tanto como a mí. Como les digo siempre. Vamos a ir. Lo que voy haciendo. Para decorar mi taller. Y estudio. Lo voy compartiendo con ustedes. Espero que les guste. Gracias siempre por vernos. Por los mensajes. Y los comentarios tan lindos. Que nos deja. Les saluda Rosy Rivera. Yo soy Manos Creativas. Bendiciones. Bendiciones.